Buenas que tal mi querida familia espero que estén muy muy bien en esta ocasión les traigo una terapia para acelerar la mente la capacidad mental para potenciar la mente para que la mente esté en calma esté en paz esté con esa un aumento optimista positiva esta terapia es un acelerador que ustedes van a poder usar tanto para antes de los vídeos o después no hay problema ustedes lo van a poder usar un mínimo de 15 minutos aunque yo recomiendo una hora si una hora diaria es espectacular esta terapia comúnmente se suelen usar para acompañar otras terapias para acelerar el proceso sin embargo aquellos que la usen sola sola esta terapia le va a ayudar a tener una mente con una mayor capacidad lo cual esto luego en el día a día se va a ver en la toma de decisiones va a ser beneficioso para la toma de decisiones para los estudios para todo para todo va a ser muy muy beneficioso si aún para aquellos que juegan al fútbol que tienen que tomar decisiones rápidas este acelerador te va a ayudar enormemente enormemente la verdad que es una calidad de material de terapia impresionante me puedo asegurar que esto le va a dar agilidad mental muchos son los beneficios la verdad que son muchos beneficios así que bueno les dejo esta terapia espero que les puedan aprovechar que les guste y que les sea muy beneficiosa me lo van a dejar saber en los comentarios con sus comentarios obviamente y yo de esa manera me voy a poner al tanto si les funcionó y todo eso así va a ser muy muy agradable para mí poder leer eso sí y obviamente que lo voy a estar respondiendo y si tienen una duda también la deja pero en la descripción tiene una lista de vídeos donde respondo a preguntas frecuentes así que le invito a ver esa lista para que se puedan sacar toda duda que tenga y puedan aprender cosas sobre la terapia subliminal si también les invito a compartir este vídeo con aquellos que ustedes crean que lo necesitan si también siempre le dan el pulgarcito arriba para apoyar el canal para apoyar el material y esto haga que el algoritmo de la plataforma de youtube siga promoviendo este tipo de materiales y si quieres donar en la descripción tienes el link tanto de paypal como mercado pago para que puedas donar lo que quieras lo que deseas lo que puedas va a ser bienvenido vas a estar apoyando el canal promoviendo esto de más que promover vas a estar impulsándome a que yo esté trabajando más con más ganas y más predisposición así que te invito a que si puedes donarlos a lo hagas lo que sea va a ser bienvenido sin más quería familia los quiero un montón le dejo un abrazo grande grande dios me lo bendiga con con abundancia de todo todo lo bueno todo está bien todo está bien todo está bien todo está bien todo es posible quien evita todo está bien tú ahora estás en paz y tranquilidad todo está bien todo está bien todo está bien todo es resucitado seguro si quieresarte, ya acá nos vemos vs. gracias, alarte o guided 1 o 5 ¿qué cite 7 ahora estás en paz y tranquilidad ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien, todo es posible, a vuestras células de la vida, todo está bien, todo es posible, a vuestras células de la vida, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo es posible, Todo es posible, aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Todo es posible, aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo es posible. Aún está sin paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Algo está sin paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Algo está sin paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Algo está sin paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Algo está sin paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Todo es posible. Algo está sin paz y tranquilidad. Todo es posible. Algo está sin paz y tranquilidad. 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 Todo es posible. Algo está sin paz y tranquilidad. Algo está sin paz y tranquilidad. Algo está sin paz y tranquilidad. No, 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 no.